Ahora, pasemos a otra aplicación muy importante de la descomposición en valores singulares, que es el análisis de componentes principales. El análisis de componentes principales, o el PCA, es una técnica de aprendizaje no supervisada. Es utilizado en técnicas de aprendizaje. Ampliamente utilizada para definir cuáles son las direcciones en un conjunto de datos que arrojan más información o que son más importantes. Esto es, las direcciones a lo largo de los cuales los datos varían más. Intuitivamente, esto significa algo como lo que está en esta gráfica. Tenemos una versión en dos dimensiones, en donde, si pintamos los datos, nos damos cuenta que la mayoría de ellos están orientados sobre esta línea. Más o menos, tendrían una dirección hacia los 45 grados. Por el contrario, si pensamos, por ejemplo, en otro ángulo, digamos 135 grados, prácticamente no hay ninguna variación de estos datos. Lógicamente, aquí estamos en 2D. No siempre vamos a tener los datos en 2D. Y es donde cobra relevancia el análisis de componentes principales. Asumamos que tenemos un conjunto de vectores X sub i en Rn para i igual 1 hasta m. Significa esto que tenemos entonces n vectores diferentes de datos, cada uno de ellos con m componentes. Y asumamos que X barra es 1 sobre m por la sumatoria de 1 hasta m de X sub i. Es decir, el valor medio de estos vectores. Y a partir de allí, construimos una matriz de n por m. Es decir, es una matriz con dimensiones transpuestas que contiene los datos con que se está trabajando centrados. Centrados significa que a cada dato le restamos la media del vector al cual pertenece. Y buscamos, con este ejercicio, una dirección normalizada en un espacio de datos. Es decir, un Z que se encuentra en Rn y la norma 2 de ese vector Z es igual a 1. Es decir, tenemos vectores normalizados. Tal que la varianza de las proyecciones de esos datos centrados sobre una línea particular es máxima. Entonces, las componentes de los datos centrados a lo largo de la dirección Z están dadas por alfa sub i igual a cada uno de los vectores transpuesto por Z. Recordemos que en el capítulo 2 relacionado con los vectores estudiamos el cálculo de este parámetro. En adición, notemos que alfa sub i por Z son las proyecciones de x sub i tilde a lo largo de el span generado por los vectores normalizados Z. Calculamos la media cuadrática de la variación, es decir, 1 sobre m por la sumatoria de los alfa sub i al cuadrado. Lo cual es igual a Z transpuesto por la matriz X mayúscula tilde mayúscula tilde transpuesto por el vector Z. Entonces, la dirección a lo largo de la cual los datos tienen la variación más grande, recuerden que lo que estamos buscando es la dirección alrededor de la cual los datos varían más, pueden ser entonces definida como el siguiente problema de optimización. Tenemos que maximizar asumiendo que Z está en los reales el producto cuadrático Z transpuesto por la matriz X tilde por X transpuesto por Z. Tal que la norma 2 de Z es unitaria. Entonces, la solución de este problema pasa por decir que X mayúscula tilde es igual a U sub R por sigma por V sub R transpuesto. Es decir, la versión acotada de los valores singulares hasta el valor R que no es más que una representación de low rank al igual que hicimos en la sección anterior. Entonces, llamamos a H como el producto X tilde mayúscula por X tilde mayúscula transpuesto que no es más que U sub R sigma cuadrado por U sub R transpuesto. Es decir, una factorización espectral de H. Del teorema 3.1 del capítulo 3 los coeficientes de Rayleigh tenemos que la solución óptima de este problema está dada por la columna U sub 1 de la matriz U sub R la cual corresponde al máximo autovalor de H. el cual es la dirección de la variación más alta y ya definida como Z igual a U sub 1 y la variación media cuadrática a lo largo de esta dirección es proporcional a el valor singular. A continuación empezamos a retirar en los datos asociados a la máxima dirección del conjunto de datos total. De esta manera lo que hacemos es tenemos el conjunto de datos total menos el elemento que nosotros ya encontramos quedando una nueva versión de X mayúscula tilde denotada con este término 1 que está aquí que se llama matriz desinflada por traducirlo de alguna manera. Si seguimos aplicando este procedimiento al final vamos a encontrar todas las componentes en importancia descendiente del conjunto de datos original. Es decir por iteración todas las principales direcciones de R se han obtenido. Entonces estas direcciones principales obtenidas son los valores singulares izquierdos U sub 1 hasta U sub R de X Y y las variaciones medias cuadráticas de los datos a lo largo de esas direcciones son proporcionales a los valores singulares. Analicemos esto a la luz de un ejemplo. Asumamos que tenemos un conjunto de datos obtenidos entre el 1 de mayo y el 1 de junio del año 2020 en 7 estaciones de medición de material particulado en diferentes ubicaciones de la ciudad de Bogotá. Entonces tenemos una matriz de datos X que tiene 31 puntos de datos y dimensión N igual a 7 que son las 7 estaciones. Aquí las vemos tenemos la concentración de material particulado para la estación Carvajal Sevillana Fontibón Kennedy Suba Puente Aranda y Minambiente. Y vamos a analizar las componentes principales de este conjunto de datos. Entonces el primer paso es centrar los datos es decir tomamos la matriz de los datos originales y les restamos sus medias es decir obtenemos la matriz X tilde y obtenemos los ejes principales U sub i recordemos que los U sub i los estamos definiendo como los valores singulares izquierdos es decir lo único que tengo que hacer es tomar la descomposición en valores singulares de mi matriz de datos central y se obtiene la matriz que está acá con un conjunto de valores singulares presentados aquí abajo. Ahora calculamos la rata eta sub k el eta sub k me dice la aproximación de rank inferior que también describe la totalidad de los datos originales entonces decimos que el eta sub k multiplicado por 100 para verlo en términos porcentuales tenemos el primero es 83.49 el segundo 92 95 97 98 99 hasta el último que es 100 de lo cual deducimos por ejemplo que por encima del 95 de la variabilidad en las 7 estaciones es decir estamos parados en este término se puede explicar en términos de solamente tres factores z1 z2 y z3 es decir estos serían los datos asociados a este asociados a este y asociados a este en términos estadísticos esto significa que yo puedo obtener una realización de material particulado de ese vector y puede ser que puede ser expresado hasta un 95% más o menos esto de aproximación como la combinación lineal x igual a x media es decir el valor con el cual centré los datos más u3 por z donde z es un vector de factores aleatorios con media cero y u3 serían las columnas 1 a 3 de la matriz de factores compuesta por las tres direcciones principales de los datos dejamos entonces como ejercicio aplicar esta técnica de análisis de componentes principales basada en descomposición en valores singulares a un conjunto de datos arbitrarios definidos por ustedes con esto finalizamos el capítulo relacionado con la descomposición